Confirmarse los datos positivos para el Partido Popular, la fiesta se trasladó al Hotel Fernán González, cuartel general de los populares, en esta cita. El presidente provincial César Rico se mostró satisfecho con los resultados cosechados, sobre todo de la superioridad en la capital, del triunfo en Aranda de Duero y de la reducción a la mitad de las diferencias en Miranda de Erra. En Burgos, en general, seguimos manteniendo una diferencia de 16 puntos con el Partido Socialista, es decir, una enormidad todavía. En Burgos Capital, 15% de diferencia, con lo cual nos garantiza una mayoría suficiente en cualquier escala que valoremos o que podamos conjugar y en la provincia también unos magníficos resultados. De momento estamos valorando dos resultados que para nosotros son muy importantes. En Miranda de Erra hemos sido capaces de reducir a la mitad la diferencia con el Partido Socialista y en Aranda de Duero hemos sido capaces en unas europeas de ganarle al Partido Socialista.